Estos son nuestros titulares por el diércoles 23 de noviembre de 2016 El personal Cusco de la superintendencia de migraciones informó que se coordina permanentemente con la policía de extranjería y turismo para la realización de operativos en el centro histórico del Cusco En última acción se sorprendió a 20 extranjeros que realizaban actividades contrarias a su calidad migratoria El sector regional de comercio exterior y turismo presidió acto de inauguración de oficina de información turística en el aeropuerto Velasco Astete del Cusco con el fin de brindar información especializada a nuestros visitantes sobre hoteles, restaurantes e incluso los atractivos que deben de visitar a su paso por Cusco El secretario general de la FDTC señaló que no se escuchan a las organizaciones sociales y a la población en tema de obras de desarrollo para la región Por tanto, tendrán que adoptar otras formas de protesta cuando los procesos de revocatoria han fracasado en Cusco El delante de la Comisión de Curistas del Cusco señaló que participará en reunión convocada por representantes del organismo especializado de la UNESCO y COMOS esperando que se esclarezcan denuncias no solo del hotel de la calle Zapi, sino también del local adyacente con restos arqueológicos El presidente de la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco informó que se está trabajando a nivel de bases con los comités electorales de las 13 provincias Además, dio a conocer su preocupación por la falta de lluvias pidiendo a las autoridades la declaratoria de emergencia del agroregional El exmagistrado del Tribunal Constitucional señaló que nombramiento como funcionaria de la FAO de la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia, era agraviante y preocupante Es imposible que esta organización no sepa que la aludida esté comprometida en proceso de investigación y denuncia por el delito de lavado de activos El secretario general del Frente de Defensa del Distrito de Santiago expresó su extrañeza por la no presencia del promotor de la revocatoria del alcalde distrital de Santiago En la conferencia donde se debía informar sobre la cantidad de firmas de respaldo para este proceso